El director jurídico del ayuntamiento, Miguel Ustanao Medina, en representación del alcalde Mario Mayito Martínez, tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Barra Sonorense de Abogados, Delegación Navojoa, que será presidida por Juan Manuel Escalante Torres, en sustitución de Jesús Alonso Vega Gastelum. Durante su mensaje, el funcionario municipal felicitó a los integrantes de la directiva y los exhortó a trabajar en unidad. Por parte del municipio decirle que están las puertas abiertas, porque sabemos que tienen mucho que aportar para trabajar conjuntamente en bien del municipio. Por su parte, el nuevo presidente de la Barra de Abogados, Juan Manuel Escalante Torres, entregó un reconocimiento a la labor de la administración saliente y llamó a los miembros activos a seguir participando en cursos, talleres y pláticas informativas, porque las leyes evolucionan día con día, lo que hace necesario dar continuidad a la dinámica de actualización que se ha venido desarrollando en los últimos meses. Agradezco la presencia del licenciado Miguel Ostunón, representación del alcalde Mario Martín Martínez, en este evento, lo cual demuestra el interés que la autoridad municipal tiene de contar con el respaldo del gremio de la abogacía en los actos que se desarrollen en nuestra querida Navojoa, a quien le puedo comentar que no hay mejor manera de tener un gobierno exitoso que actuando siempre con el respaldo de la ley. Jesús Alonso Vega, en su mensaje de despedida, agradeció la confianza de la directiva saliente y del grupo de abogados que representó con quienes pudo trabajar para concretar programas de superación constante. Pues primeramente, debo decirles que cumpliendo uno de los principios u objetivos principales de nuestros estatutos como asociación fue precisamente lo que es la academia, lo que es la preparación de cada uno de nosotros. Todos sabemos que nuestra profesión es muy dinámica en cuanto a la creación constante de leyes. Todos los días se están creando nuevos ordenamientos jurídicos, están cambiando. Complementa la directiva de la Barra Sonorense de Abogados, Delegación Navojoa, Cintia Josefina Duarte Ortega, Vicepresidenta, Marco Belderraín Rodríguez, Secretario General, María de los Ángeles González Leiva, Tesorera, Rosa María López García, Vocal Ejecutiva, y Vladimiro Rodríguez Freitas, Vocal Ejecutivo. En el evento hicieron acto de presencia el diputado local Próspero Valenzuela Muñer, el regidor Jesús Guillermo Ruiz Campoy y representantes de cámaras y organismos empresariales Canaco, Coparmex, Canasintra y CEDNAP. Informo para usted, Salas TV.